Buenas noches a todos, es un gusto, una enorme alegría compartir con ustedes en un momento tan cercano a la elección, tan cercano a que se exprese la soberanía popular a través del voto. No tenemos ninguna duda, después de las recorridas que hacemos del contacto con miles y miles de vecinos, junto a mi compañera de fórmula, Elsa Tata Quirós. No tenemos dudas que algo está cambiando en la Argentina, que seguramente en estos días no solamente está cambiando el clima electoral, sino que hay una clara señal que el viento del sur ya no sopla tanto y que el huracán Cristina está terminando de pasar por este país para darle paso a una nueva Argentina que va a nacer con transparencia, con república y con el cumplimiento de la ley. Yo les podría decir seguramente por qué queremos gobernar la provincia de Buenos Aires, seguramente volverles a reiterar que queremos la mejor educación con la mejor escuela, los mejores maestros, la mejor tecnología en los lugares más pobres, que queremos la doble escolaridad, que queremos garantizar vivienda social, pero también que queremos garantizar crédito para la vivienda, accesible para miles y miles de bonaerenses que se hacen viejos pagando alquiler. Que queremos invertir mucho en prevención para tener una mejor atención primaria para los niños, para las madres, para las embarazadas, para nuestros abuelos, que queremos planificar esta provincia que muchos gobernadores han usado siempre como un trampolín para una carrera política y ni la viven ni la sufren, por eso no piensan en solucionar los problemas. Que dentro de todo eso pensamos hacer una gran inversión en rutas, en transportes, en mejorar los puertos, pero creo que hay un tema central que es el tema de la inseguridad y en ese sentido no solo hay que tener como si lo tenemos el mejor equipo, el mejor programa para combatir la inseguridad, sino sobre todo hay que tener conducta y el traste limpio para combatir el narcotráfico. Eso es lo que tiene la coalición cívica. No podemos pensar que aquellos que le dieron entrada al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y en el país, hoy por mostrarse como más dialoguistas puedan ser los que le entreguemos el país para adelante. Es cierto que hubo desarrollo del narcotráfico como principal causa de la delincuencia, pero también es cierto que hace varios años que se le dio entrada a los narcos a esta provincia. Y hay que decirlo con todas las letras, sobre todo porque nos encontramos en cada contacto con la gente, con Tata Quirós, con muchas madres que nos dicen de sus hijos, que nos dicen de sus vecinos, que nos dicen de sus niños. Pensemos muy bien en quién queremos como Presidente de la Nación, no sólo si queremos más seguridad, sino si queremos más futuro saludable para nuestros hijos. No quiero extenderme sobre la propuesta, quiero sí hacer una reflexión con ustedes que seguramente será muy reiterada en estos días. Estos días está claro que con la elección de Capital, de Santa Fe, de Córdoba, queda claro lo que decía Elisa Carrió. Va a haber alternancia en el poder. Cristina no es invencible, pero inmediatamente va a surgir quién es el que puede gobernar este país. Y entonces van a empezar las comparaciones entre el 60 o el 70% de la población diciendo a quién votamos. Muchos quizás con los que hablen ustedes estarán dudando en los próximos días. Y no tienen dudas cuando hablamos que nosotros hemos formado los mejores equipos, el mejor equipo para parar la inflación y garantizar la mejor economía de la mano de Carrió, pero sobre todo de Alfonso Pralgay, liderado como autoridad económica. El mejor equipo para combatir la inseguridad y el narcotráfico. Los mejores equipos para gobernar. Y nos dirán también, Carrió denuncia mucho. ¿Podrá Carrió contra Moyano? Bueno, nos podrán decir muchas cosas de esas. Y les quiero decir entonces, es cierto que hemos denunciado mucho. Es cierto que nos ha tocado el papel de fiscalizar a este gobierno corrupto. Es cierto que muy pocos hablaban en el 2003 cuando Carrió decía son una banda de ladrones los que nos gobiernan y muchos aplaudían y disfrutaban del poder aunque hoy se presentan como alternativa. Es cierto que en el 2005 también había una persona como Lilita que advertía que era una falacia, que era una mentira la pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Chiche Dualde como senadora nacional. Y que tarde o temprano sus diputados y sus concejales se iban a juntar en la Cámara como luego los hicieron. Es cierto que también había una alternativa que decía somos la única alternativa al kirchnerismo en el 2007 y en este mismo lugar planteábamos nunca el ministro estrella de Kirchner podía ser la mejor alternativa y meses después de la elección se demostraba que el pacto como lo han hecho otra vez entre la UCR y el peronismo bonaerense era la peor trampa que le podía ofrecer como funcionalidad el kirchnerismo. Es cierto también que en el 2009 la sociedad nos pidió generosidad y ahí estuvo Carrió con la generosidad del propio partido y hasta siendo tercera en su propio distrito para entregar un triunfo desde el acuerdo cívico contra el frente por la victoria y sobre todas las cosas para devolverle una esperanza a los argentinos que se podía derrotar al kirchnerismo. Y a los pocos días vino el diálogo y la única que no fue también fue Carrió porque no se podía ir a dialogar con los que habían hecho fraude con los que se financiaban con la plata de la corrupción y la droga no se podía ir a hablar de reforma política con los que tenían las testimoniales como candidaturas y todo esto generó un costo y todo esto generó críticas. Es cierto, hubo una persona que le ha puesto el cuerpo la firma y los sentimientos para frenar el avance del kirchnerismo pero cada uno que critique eso, díganle esa persona junto a muchos hombres y mujeres de la coalición cívica al mismo tiempo preparaba los mejores equipos y el mejor programa de gobierno para que en esta elección cuando se busque una alternativa también haya una mujer como Elisa Carrió esperando para ofrecerle la esperanza a todos los argentinos de hacer un país próspero de clase media con ley y con justicia social. Muchas gracias. Vamos a agradecer también la presencia y les vamos a pedir un fuerte aplauso a los candidatos a diputales nacionales.